¡Un, dos, tres! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Lo reconoció? ¿Te dieron? ¡Lo golpearon! ¡Ay, por favor, íbamos a la policía! ¡Y si este es el ladrón! ¡Me golpearon la cabeza! ¡No te entiendo! ¡Me golpearon la cabeza! ¿Cómo es que te golpearon la cabeza? ¡Ay, Dios bendito! ¿Qué es todo esto? ¡Uy, este cuarto! ¿Qué pasó eso? Recorten. Fotos, mapas, equipos, armas aquí, lejadas. Comida china. ¿Cómo te vas a alimentar tan mal y tener ese cuerpo? ¡No me cambies el tema! ¡Quiero saber qué es todo esto y qué está pasando! Ok. Cuando el semáforo se ponga en rojo, quiero ver ganadores, ¿sí? Necesito mucha energía y mucha carisma para que puedan vender todo. Y recuerden, el que más juguitos y arepitas venda será mi socio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene cuidado! ¡Mira! Le dije que cuando el semáforo se ponga en rojo. Vale, todavía no. ¡Lleve su jugo, poesie, lleve su jugo, poesie, caballero. Lleve nomás vitamina A, B, C. Lleve, lleve, lleve. ¡Flaco, un jugo! ¡Flaco, un jugo! ¡No quiere! ¿Qué? ¡A mí! A ver, flaco. Señor, gracias por su compra. ¿Cómo así llegaste acá? Llegaste tarde. ¡Llegaste, mollo! ¡Fastidio! ¡Ey, flaco, un jugo! ¡Ay, ay, ay, voy! ¡Ahora sí! Esta venta es mía. Bueno, y... ¡Pues, madrina! Gracias por la venta. Lleve nomás. Echa todo el chequeo de un mal. Lleve nomás. Gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡A mí me llamaron! ¡Anda, por quedado! ¡A ver! ¡Venga, venga! ¡Ya lleven los jugos de Caquita Junior! ¡Ya lleven los jugos! ¿Dónde habré vuelto mi celular? Desde ahí puedo ver todo lo que sucede en la casa de la vena. Mi amor, que tal vez está de comida por acá. ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué te pasó? Me machuqué el dedo. Eso es... Ay, me duele. ¿Qué guardabas hay? ¿A dónde? En el escritorio. Ah, cerré el cajón. Es un... Cosas de oficina y eso. ¿Qué tienes ahí dentro? Ay, trajiste el... Trajiste el picnic. Manzana. Mmm, me encanta la manzana. ¿Qué tienes ahí dentro? A ver. No, me lo estás diciendo. Cosas de oficina, eso no. ¿Qué guardas ahí? Nada. No, no, no. Agito, por favor. Qué rico la manzana. Siguiente desafío. Bueno, como no les fue muy bien que se diga con los juguitos, cada uno en su hielera tiene muchas arepitas, ¿ok? Entonces, el que más arepitas venda, oficialmente será mi socio. Así que, ¿somos un equipo? ¡Sí! ¿Somos ganadores? ¡Sí! ¡No tenemos energía! ¡Sí! ¡¿Qué equipo somos? ¡Qué familia! ¿De dónde sacaron eso? Yo les expliqué que nos llamamos el arepazo. Cuando yo diga, ¿qué equipo somos? Ustedes gritan el arepazo. Porque son así, pana. Uno, dos, tres. ¿Qué equipo somos? ¡El arepazo! Váyanse a donde. Váyanse, vayan. ¡Váyan! 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 ¡Sale! 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 ¡Buenas! Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Quiere arepita? Dos dolaritos. ¿Y si te pago con besitos? ¿Qué te pasa, chicos? ¡Suéltame! ¿Qué querés tan linda? ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¿Por qué? ¡Pero vamos a hablar! ¿Y? ¿Usted? ¡Una cosita! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡No, vaya! 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 ¡A ver, señor Tumalá! ¿De dónde sacó ese dinero? Ese dinero... Ese dinero viene de... De la Yoni. ¿Sí? De allá viene. ¿O sea que ahora tiene negocios usted ahí? No, señor. Lo que pasa es que aquí estamos dolarizados, ¿verdad? Entonces, esa moneda viene de allá porque eso es lo que utilizamos aquí. ¡Oh, no! ¡No, papi, yo no! ¡Sí, claro! Y ya vieron que mi cliente es inocente. Ahí está. ¡E inteligente! Miren, miren, no sea el gracioso y conteste. ¡Ve! ¡Volvió la luz! ¡Ah, ya! Por fin. También. ¡Ay, por Dios! ¡Es la última y la primera vez que subo a esta casa cuando no hay luz! ¡Ya, ya! ¡Ay, sí! ¡Dale, no! ¡Pobrecita! A mi mami le tocó subir las escaleras a pie. ¡Pobrecita! Por eso es que viene con la lengua afuera. Lo raro sería que la traiga por dentro, ¿no, verdad? Porque esta señora busca en cualquier momento para chicotear la lengua. Es para eso lo único que lo utiliza. ¡Sí, sí, sí! ¡Claro! ¿Qué? ¡Es un morón de chaclata! ¡Me falta el aire! ¿Qué es que dice? ¡Ya me falta el aire! ¡Que le falta el aire! ¿Cómo le va a faltar el aire si la veo inflada todavía esta señora? ¡No, no, no! ¡No va a empezar! ¡Me ha volvido el aire! ¡Me ha volvido el aire! ¡Porque aquí empieza! ¡Porque aquí empieza también! Es que vienen a hacerme unas preguntitas nada más, una encuesta, unas cosas, unas sábanas que venden. ¡Ah! ¿Qué preguntita, disculpe? Venimos a verificar la procedencia del dinero del señor Tomala. ¡Ah! ¡Yo sé! ¡Yo sé de dónde procede esa plata! ¡Sí! ¡Esa plata procede del cielo! ¡Cállese! 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 A ver, a ver, ¿cómo que del cielo? ¡Eso me parece muy sospechoso! ¡Cállese! Bueno, si no es del cielo, entonces esa plata procede de la tierra. ¡Cállese usted! ¡Cállese! ¡No me defienda tanto! ¡Cállese! ¡Cállese! Y con esto yo voy a terminar siendo el socio de la chama. ¡Puesi no, puesi! ¡Ah! ¡Mira esta calidad! ¡Ah! ¡Mira, para los fuchos y las fuchas! ¡Ah! ¿Te das cuenta? ¡Mira, sí te das cuenta! ¡No importa, me quedan dos! ¡Mira, no me hace! ¡Me queda una igual! ¡Mira, no me hace! ¡Yo no tengo! ¡Te reto al baile! ¡Te reto un reto! ¡Mira! ¡La mortaletera! ¡Esa! ¡Hasta para allá! ¡Va! ¡De ahí va! ¡Ah! ¡Ah, mi perro! ¡Va! ¡Va! ¡¿Quiénes los mates?! ¡Sí, porque yo también los puedo hacer! ¡Mira, mira! ¡Hasta ahí los mayos! ¿Por qué te das? ¿Qué están haciendo, chicos? ¡Me están gastando las naranjas! ¡Están perdiendo el tiempo! ¡No están vendiendo! ¡Voy a... 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 ¡No... ¡Voy a 2, 3, 4! ¡Yo te gané! ¡Yo, te... ¡Yo te gané! ¡Gármenlo! ¡Voy a... ¡Con ganas! Quiero ese piso brillando. Bien trapeado y encerado. ¿Creías que porque te venías a la ciudad, a tu casa, te ibas a librar de mí? ¡Nadie me ve a mí la cara! ¡Nadie! ¡Limpia bien! ¿Qué pasa? Cuidadito. Cuidadito, le vas a contar a tu padre. No te olvides que yo soy experta destripando pescado. Ya, 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 ya. No te preocupes, mi amor, que las cámaras están programadas justamente para que yo pueda revisarlas desde cualquier parte en mi celular, ¿ok? Bueno, bueno, ya, gracias, papito. En serio, gracias. ¿Por qué estás mirando al cielo? A ver, el serpiente ayuda. ¡Tiene! ¡Los Bonasa! ¡Allá abajo! ¡Y de buena gana! A ver, mi pana, lleve. La de queso y una reina apetida. Háganle nomás, disfrútenle, disfrútenle. ¡Venga, venga, arepita, juguito de naranja! ¡Lleve mi pana! Contigo quería hablar. No está. No está, no está, no está, Beverly. ¡No puede ser! ¡Esa porquería tiene que aparecer! ¡Es que en algún lado tiene que estar! ¿Qué pasó? Ah, nada, un ratón se metió. ¿Un ratón? Estamos readecuando la casa. Sí. Poner las cosas en orden. Sí. Mira que ha sido un día de sorpresas. Sí, Diego, y no hay comida. Si Diego, me vas a comer a la calle. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué? Sí. Ajá. Ah, sí. Ajá. Yo también tengo sorpresas para ustedes. ¿Qué sorpresas? Claro. Y es sorprenderte realmente. Mira lo que me encontré. ¿Qué? ¿Qué? Miren lo que me encontré. Un teléfono celular. ¿Y qué hay dentro de este teléfono celular? Un video. ¿Y quién está en el video? Un ser humano. ¿Quién? Armando paz. Haciendo lo que mejor sabe hacer. Matando a alguien. ¿Y saben qué? Yo no voy a cargar con ese muerto. A mí no me lo van a enjorquetar. ¿Y qué piensas hacer para detenerlo? Denunciarlo. Decíselo a la policía. Chau. 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 ¿Ah? Tú, tú. Tú. Usted ya me lo ha hecho. ¿Pero y este? Aprendí de la mejor. Mira sus brazos. ¿Qué? Ay, no le entiendo nada. Usted se me va a no me diga nada porque I'm so sorry, oh man. Pero yo no puedo permitir que intercedan nuestros planes y los arruines. Ok. ¿Qué? Ya no nos eres útil, mi pequeño amigo pueblerino. Te vamos a matar. No, no, es mentira, mentira, mentira. Es mentira, no, no, era una bromita. Calma, calma, calma. No te vamos a matar. Por ahora. No, no, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. No, 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 era una bromita. Ay, ya, Masi, ya. Debe estar perdiendo el tiempo ahí. Sí, 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 déjeme, déjeme el capo. Está acostumbrado al tintín, al percebole, al vinacopo. Me pude creer que estaba te asustando porque tú las hablas feíz, una palabra y él no. No, sabes qué, mejor ya tenemos el teléfono y aquí no tenemos nada más que hacer. Es verdad. Es verdad. Lo logramos, lo logramos. Lo logramos. Sí. Vamos a donde Genaro que tiene la plata. Vamos, pues vamos a que está mal. Vamos a que está mal. Estimelo, yo se enfoque ya en... No, no, no. Estimelo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Soy policía encubierto Estoy investigando una banda Liderada por Armando Paz ¿Cómo que policía encubierto? ¿Cómo los de CSI? Pues eso, los de la televisión Patrón, entienda, no le ve la pinta que tiene Algo así, algo así ¿Me desatás? No, 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 es que Quédate, un segundo, ¿por qué? Porque no entiendo nada O sea que yo todo este tiempo he sido Plan de todo eso Sí, no ¿Sí? No, no, no ¿Cómo que no? No, lo eras, lo eras Pero me ayudaste a atrapar a los sospechosos Así que Yo te, yo no te, escúchame O sea que todo este tiempo me has estado engañando ¿Ah? No Que has estado jugando conmigo simplemente Para sacar información y ir a la pista De no tengo ni idea ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sí, no ¿Cómo que no? Dime porque no entiendo nada No puedo, no Desatás No, a ti me acerques A mí tampoco Ni se me acerque Me vas contando cuál es la combinación de la caja fuerte Del tacayo de tu padre No, no hay ninguna caja fuerte No, no hay ninguna caja fuerte Sí, ay, sí, ay No te amo Sí, ay Y si no me la das Mira lo que te espera ¿Ah? No, no, no No me lo vas a dar A ver, a ver Señor, explíqueme ¿Cómo es eso de que el dinero le cayó del cielo? Porque no entiendo nada Mire, misu El asunto Yo no soy policía Bueno, escúcheme, señor Es la verdad La plata no me cayó del cielo, ya Bueno, pero necesito que me justifique ese dinero Porque si no, usted va preso ¿Cómo? ¿Cómo preso yo? A ver, ¿qué le pasa? Mire, ¿qué es lo que está hablando este señor? ¿Preso por qué? Así es, señor Va preso Porque tener dinero mal habido Es un delito Además, me soplaron de que Usted se hizo rico de la noche a la mañana Oye, ¿quién fue el sapo? ¿Quién fue el sapo? O sé que es verdad No, no, no Digo, ¿quién fue el sapo? Porque el sapo es una persona mala Entonces, porque quiere jugar con mi honra Quiere desprestigiarme Yo no he hecho nada Es más, yo nunca he violado la ley, señor No me digas ¿Ah? No te acuerdas que cuenteaste el medidor de mi casa Cállese Ay, qué linda como habla ella Cállese 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 La ley, tápale la boca Es chiste de mi suelita Sí, sí, la ley Cállese Don Genaro Por favor Don Genaro Aquí le traigo su auto Mercedes En color amarillo Barcelona Para que lo estrene También las cadenas de oro Los anillos de diamantes Que pidió para su esposa Ay, este es un chiste ¿Cómo se equivocan de casa estos señores? Vámonos para afuera, señores No, se equivocaron No, no, aquí no Vienen la persona que está buscando A ver, al favor Gracias, de estas manos Qué lindas Venga nomás Venga, venga Otro día ¿Qué cosa? ¿Se equivocaron? ¡Ah, yo sabía! Que se equivocaron, dice ¿Se dan cuenta? No, para allá ¡Basta! ¿Por qué están negando? ¿Por qué están diciendo Que mi esposo es culpable? Si él tiene esa plata Es de la herencia De la herencia ¿Verdad? Si uno es negro Así es, mi negrita Mi herencia Eso es verdad ¿Qué pasa? ¡Belito! ¡Ay! Tenemos que hablar ¿Hablar? ¿Cómo vamos a hablar ahora? Si no es que tengo visita Tengo visita No podemos hablar aquí nada A ver, señor Usted no se puede mover de aquí Sin antes resolver este problema Si no, se va a preso ¿Preso? ¿Qué, qué, qué? No, 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 no A ver, a ver, disculpe Esto es una propiedad privada Así que cualquier cosa Que tenga que hablar con el señor Afuera ¿Verdad? Sí, señor Tiene toda la razón Así es, muy bien Es más Usted no tiene ni siquiera Una orden de allanamiento Ni siquiera una orden De prisión preventiva Así que por favor Le pido que tenga La amabilidad De retirarse ¿Hay nada? Bueno, me voy Pero señor Le recomiendo que usted Resuelva todos esos problemas Y pague sus impuestos Si no, nos ve más a menudo aquí Sí, señor No hay problema Ya conocen la salida, ¿no? Tengan la bondad Así como entraron Por las mismas se me van Gracias Ahí está Gracias Pásen bien Pásen bien Gracias, señor Gracias, gracias Gracias Pobrecito Ya, ya, ya ¿Qué? Pues pasaste Bien, 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 Max No sabía eso, papi ¿Sabes de leyes tú? Mira No, no, no No sé nada de leyes Eso me salió de la nada Tuvo un pss Y salió Y bueno No importa Te voy a hablar contigo en serio Ya mismo No, 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 después ¿Qué? ¿Mura? ¿Crees que no me di cuenta, verdad? ¿De qué hablas? ¿De qué ocultabas? El retrato de tu ex esposa Bueno, es un recuerdo, ¿no? Es solamente un recuerdo de mi esposa Nada más Mira Súperalo ¿Ok? Porque ahora yo soy tu nueva mujer Y la mejor Que te quede claro eso Eh Primero que nada No me hagas así Sí Y que no me hagas así Y segundo Es Es un recuerdo Y no veo nada de malo En que yo tenga guardado Un recuerdo de mi esposa ¿Ok? Mira No me gusta que estés viendo a otras Cuando estás conmigo ¿Conmigo? ¿Conmigo? Sí, sí, sí Yo no estoy viendo a otras Está muerta, ¿te acuerdas? Se murió O sea, es solamente un recuerdo ¿Y me devuelves mi porta retrato, por favor? No, para nada Mira Quiero que lo superes desde ya Porque no me gusta que estés ocupando Eso en tu mente, por favor Ahora yo soy lo mejor No, no voy a permitir Voy a permitir que le falte el respeto A la memoria de mi esposa No, no, no Dame acá A ver No me cojas esto Es en serio Majito, por favor, suéltalo No, no Lo vas a partir ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Bueno, muchísimas gracias Eso sí, les voy a pedir Un pequeño segundito Que necesito hablar con Genaro solo Sí Pues no, no va a poder ser, mi amor Háblalo que tengas que hablar en confianza Mira, somos familia Estamos en confianza Hable nomás Bueno, en confianza Agapito, Genesis y yo Porque somos la familia Ella no sé La ella peor Porque esa tiene cara de sapo Y además es grito ¡Mamá, mamá! ¡Oiga! A solas es a solas ¿Por qué no van a disfrutar mejor del día? Que está muy, muy, muy bonito Aparte, no sé Se toman algo La pasan bien No las queremos aburrir con esto de los negocios ¿Verdad, Genalito? Sí, claro, claro Diles que salgan Porque créeme que no vas a querer Que escuchen lo que te voy a decir Bueno, ya Por favor Este, a ver Negrita Váyanse al club De verdad Tomen algo Disfruten Dile a tu mamá que coma Y se meta a la piscinita Eres loco Saca el hambre y se ahoga Entonces que se coma todo el bar de allá Y que se meta a la piscina Cuidándome el chacleteo Pues yo no voy a ir a ningún lugar Yo me voy a quedar aquí Escuchando lo que él tiene que decirse Negrita, por favor Llévatela a tu mamá Váyanse todos No, Genes Yo no me voy a mover Negrita, por favor Ya, ya Basta Ya, mamá, vámonos Que hablen de negocios Que hablen de negocios Es verdad Mejor dejar los hombres solos Para que hagan el negocio Y ustedes vengan Y yo digo ¿Qué embarazada? Usted solo quiere ¿Qué embarazada? Esos hombres No te han dejado de estar Eso, eso Vayan y disfruten Vayan allá Eso, cierren Gracias Lo sé todo No te han dejado Que vienes a buscar Pelea pelado, ¿ah? Sí, pues Si te andas metiendo Con la chama Si eso es verdad ¿Cuál es tu pito? Que primero me quitas a Bella Y ahora andas de juguetón Con la chama Eso no se le hace a una mujer Ah, que eres muy defensor De mujeres A ver, dime algo Y dime la verdad ¿Por qué destines tanto a la nena? Ustedes dos tuvieron algo En la playa Dime Ella fue mi novia Y nos íbamos a casar ¿Qué dijiste? ¡Aclárame! ¡Aclárame! ¡Aclárame, cuave, cuave! ¡Nada se resuelve, cuñetazo! ¡Nada! ¡Sí o no, carnitos! ¡Con cuñetazos no! ¡Con patazos también! ¡Ajá, cuave, 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 cuave! ¡Ajá, cuave, cuave, cuave! ¡No le van a engañar aquí El concurso a mi chama! ¡Ya, cálmate! ¡O te lo verás conmigo! ¡Y conmigo! ¡Y conmigo! Ya, ya, está bien Esta vez te salvas Pero queda pendiente Anda, bocón ¡Ve, aclaro la cara! ¡Ya, ya, ya! ¡Que se me tranquilizan ya Y se me ponen a vender arepas Si no quieren quedar descalificados ¡Ya! ¡Vamos, Florey! Y contigo quiero hablar ¡Ven acá! ¡Pare, pare! ¡Ven a la derecha! ¡Pare, pare, castillo! Chamo, ¿qué te pasa? Pareciera que tú tuvieses un imán Para las peleas Primero con Maxi Ahora con Tawa ¿Qué te pasa? Bueno, bueno Nunca comenzó la pelea Es más Si hubiese sido antes Si hubiese peleado Ahora estoy más tranquilo Pero yo a Tawa Se la tengo jurada, Chamo Te lo juro ¿Por qué? ¿Por qué? Más bien debería estar agradecido con él Porque él fue quien cuidó a la nena Cuando no tenía memoria No entiendo ¿Sabes qué, Chamo? Te voy a contar todo Y solo a ti Bueno Tú sabes que puedes contar conmigo Sí, Chamo Por eso te voy a contar Porque te considero como un amigo Y te voy a contar toda la verdad Bueno, cuéntalo, pa' Yo siento que Ya no estoy enamorado de la nena Me vas contando ¿Cuál es la combinación De la caja fuerte Del tacaño de tu padre? No, no hay ninguna caja fuerte No, no hay ninguna caja fuerte Sí, ay, sí, ay No te vayas Sí, ay Y si no me la das Mira lo que te espera ¿Ah? No, no, no No me la vas a dar Un, dos, tres ¡Vamilias! La comedia entretenida Agapito, Agapito Es urgente Lo veo en la oficina ¡Asuéltame! ¿Tú tenías mi teléfono? ¿Ah? Devuelve mi teléfono ¡No! Dame mi celular No Majito ¡No me cambie ese tema! No, no te estoy cambiando de tema Sí lo estás haciendo Porque estamos hablando De la foto de tu ex mujer Que ha estado aquí ¡Mi ex mujer no tiene nada Que ver en esto! ¿Sabes qué creo? Creo que fue un error Haberme casado con teo ¿Qué? Sí Ah, o sea, ya no me amas No, no es eso No, no es eso Es que, no sé Es tu actitud Es tu actitud controladora Eso es ¿Sabes qué puede ser también? La edad La diferencia de edad Eres muy... ¿Qué? Muy niña Muy, 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 muy Muy madura Muy madura ¿Qué crees que soy madura entonces? Sí, sí 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 ¿Qué vas a hacer ahora? Ah Nada Nada Dame mi teléfono Dame mi teléfono Dame mi teléfono No quiero nada Majito Espera Ven un momento Es una niña Sí Es una niña Déjame llamar a la nena No contesto No contesto A ver las cámaras La estamos pasando muy bonito las dos, ¿verdad? Mire, Marina Yo le prometo que no le digo nada a mi papá Pero ya vayas Y ya déjeme en paz Claro que no le vas a decir nada a tu padre Sería horrible morir dos veces Y termina de limpiar eso Ven No, no, no Y ahora lo vas a limpiar con la lengua Déjese por tan bien Te voy a dar algo muy rico que preparé para ti Mira Una sopita deliciosa Como a ti te gusta Con espárragos Huevitos podridos Aceite de ricino Carne cruda Y un poquito de vainilla para darle sabor Así que siéntate ahí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No Eso Por la mamita Por Tagua No, traga No, traga ¿Dónde vas? No, no Venga acá No, no No, no Regresa No, no Regresa y traga Traga Todo Ya no No Me va a matar Mariela No No lo puedo creer Esa mujer es una criminal Claro Ahora lo recuerdo todo Ella está viva Vive conmigo En mi casa Sí Su hijo En su casa Sí ¿Y dónde está? Bueno, si usted me da una recompensa Yo le puedo contar bien dónde está Y hasta se la traigo aquí ¿Y sabe qué? No quiero escuchar a gente sin escrúpulos Que viene a mentirme Y a sacarme dinero Así que le pido por favor Que se largue de este lugar No le estoy mintiendo Lárguese Seguridad Pero Señor Lárguese Lléguese a la deca Déjale a la guardia Acompañarme Señor Déjeme por favor Lárguese de este lugar No la quiero ver más Ya, yo me voy sola Ya, me voy sola Pero usted se va a arrepentir Y usted y su hija Van a sufrir Ay, esa mujer Esa mujer lo tenía todo planeado Lo tenía todo planeado Para chantajearme Ya va a ver Estaba en una misión Me ha ensatado Por favor Estaba en una misión encubierta No podía contarle a nadie A nadie A nadie Yo no soy nadie ¿Verdad? No soy cualquiera Te reclama como a marido ¿No? Tenés razón Podemos hablar a solas Está escuchando, patrona Podemos hablar a solas Retírese Carla y yo Al cabo que no me interesa Desate ese solito A ver si puede Aquí me voy a la cuerda Te lo iba a contar todo ¿Sí? Todo, todo, absolutamente todo ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sabes qué? Yo puedo, no sé Tratar de entender Que seas un policía Y que tengas misiones Y secretos y todo Pero lo que yo no puedo creer Es que tú me hayas mentido Todo este tiempo Y que yo confié en ti Eso, eso es la parte Que a mí me cuesta todavía ¿Me entiendes? No, no, no te estaba Bueno En realidad estaba persiguiendo Una pista que me llevaba Armando Paz Claro ¿Sí? La investigación dependía De todo eso De hecho, todo lo que pasó Tiene que ver con la investigación Perdóname, por favor No, no No, para mí no es fácil ¿Ya? Yo confié en ti Y tú me engañaste Y me utilizaste Y eso no te lo voy a perdonar Aquiles Estaba esperando el momento exacto No, ¿y cuál es el momento exacto? No, este no lo es Pero no No, descubrí a Armando Paz A Genaro Tomalá Ya se va a acabar todo Perdón, perdón Un ratito ¿Qué? Genaro Tomalá Sí ¿Qué tiene que ver él en eso? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Por qué crees que gastaba Tanta plata? ¿De dónde sacó todo ese dinero? No, no Eso no puede ser Tú no lo conoces Sí Sí La ex de Armando Paz Me llevó a esa pista ¿Estás diciendo que ese tipo No es Armando Paz? Ya O sea, eso ya lo dije Un millón de veces Sí, no es Es un impostor No, es un gemelo Porque es idéntico a él Bueno Dicen que cada ser humano Tiene un gemelo En cualquier parte del mundo Así que nada El de él estaba muy cerca Increíble ¿Cómo te diste cuenta? Ah, Mr. Polis Pero qué pregunta tan íntima Mr. Polis Le cuento Cuando sos parte De la institución sagrada Del matrimonio Conocés íntegramente A la otra persona Me imagino que vos No sabés lo que es eso Porque estás metido En esta cueva todo el día Nadie te conoce Así tan de cerquita Pero bueno Yo sí, yo sí Yo lo vi y dije No es mi marido No lo es No lo es Pero bueno Bueno, bueno, bueno Mi trabajo aquí Aconte Sí, es verdad Eso es del departamento De policía Ay, pero es un detallito Que me lleva Un recuerdo Un recuerdo Y todo un souvenir Ok, ok Llévalo Pero nos mantenemos En contacto ¿Sí? Es necesario todavía ¿Qué tipo de contacto Es tan necesario? Laboral Ah, sí, por supuesto No sos mi tipo A mí me gustan altos Morochos, rapados Qué bueno Te felicito Sí, sí, sí Bueno, ahora sí Puedo volver al inframundo Buen viaje Buen viaje Gracias Cambio fuera La salida es Por acá Ups, sí, sí Se me acaba la cartera Además Saluditos Y así fue como Descubrimos a Armando Paz Qué bien Qué bien Está Está como para hacer Una novela Me parece interesantísimo Pero no te desvíes del tema Eso no es todo También hay una persona Que quiero que se Ay, no, Jackie La verdad A mí no me interesa Quién más está metido En esas cosas secretas Ni infiltraciones No me interesa Todo es suficiente Quiero contártelo todo Necesito ¿Qué me vas a contar? Escúchame Lo único que me queda claro Es que me viste La cara de tonta Que vos hace como si fuera Un adolescente No, no te lo sé No te lo sé Lo que siento por vos Es de verdad ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a ser de verdad Que sientas algo por mí Si todo ese tiempo Han sido puras mentiras? No Sí Con el pretexto De comprar una casa Te acercaste a mí Supuestamente para Para buscar información Conociste a mi familia ¿Ya? Y yo lo permití Que te acercaras a mi hijo A mí Y eso no es justo ¿Me entiendes? Ya Y me cansé Y ha sido Ya Ya Te amo Te amo ¿Tú sabes cuál es Mi talón de Aquiles? La mentira Y yo estuve casada Y me desolucionaron muchísimo Y yo Y yo prometí Que nunca más Que nunca más Me iba a dejarte la cara Ya Esa niña ingenua Esa niña tonta Esa niña ingenua Murió ¿Ya? Murió Y no lo voy a permitir No quiero más engaños En mi vida No quiero que nadie más Me vea la cara Nada más así de simple Y lo que más me cuesta Es que pensé Que tú eras diferente Tengo que reconocer Que cuando te vi La primera vez Algo moviste en mí Y me fallaste Podemos tener un final feliz Sí Podemos tenerlo Yo quiero Quiero proponerte algo Que Que Hola Sí, 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 sí Voy, voy Te lo voy a contar todo Sí, por favor Espérame Sí, aquí voy a estar Anda Anda tranquilo Sí Anda tranquilo Que cuando vuelvas Yo no voy a estar aquí ¿Me escuchaste? Me vas contando ¿Cuál es la combinación De la caja fuerte Del tacaño De tu padre? No, no hay ninguna caja fuerte Sí hay, sí hay No te hagas Sí hay Y si no me la das Mira lo que te espera ¿Ah? No, no, no No me la bajas Ah, así que lo sabes todo, ¿verdad? Lo sabes todo A ver, vamos a ver si es cierto A ver ¿Cuándo nació el ex goleador del Emelec Benito Juárez? A ver A ver, vamos a ver si sabes A ver No dice que sabes todo Esto es un asunto serio General Otomala Y no fue Benito Juárez Fue el Kuki Juárez Goleador histórico de Emelec Ah, qué bien Qué bueno, qué bueno Qué bueno que lo sepas Cuando te enteres De lo serio que es esto Se te va a quitar La sonrisa estúpida Que tienes en la cara Paremos el carro ahí ¿Qué te pasó? Para un ratito Que yo no soy mi hijo Gregory Yo sí te voy soplando Los mocos de un solo bofetón No seas malcriado Usted desenterró la plata Y se la gastó Y despilfarró En puras porquerías Yo no sé ni de qué Me estás hablando ¿De qué estás hablando? No sé lo que me estás hablando No sé, no sé, no sé La plata que te llevaste En los terrenos de urbanización Es mía Me la robó Armando Paz Y ahora O me la devuelves O te vas a podrir en la cárcel Marina, ¿por qué estás mala conmigo? Yo soy mala Yo soy mala Tres años te cuidé Y te alimenté ¿Ah? ¿Y qué hiciste tú? Te burlaste de mi hijo Lo enamoraste Lo dejaste con la boda lista Yo merezco que me den Una buena recompensa Por haberte salvado la vida Eso merezco Me parece mentira Lo que me estás diciendo ¿Ah? Solo espero que Diosito Se encargue de hacerle pagar Cada cosa que me ha hecho Y que pienso ¿Quién no hay que ver? Dios en esto No lo dobles a Dios Esto es más terrenal Me vas contando ¿Cuál es la combinación De la caja fuerte Del tacayo de tu padre? No, no hay ninguna caja fuerte ¡Ah, no! Sí hay, sí hay No te agarras Sí hay Y si no me la das Mira lo que te espera ¿Ah? No, no, no ¿No me la vas a dar? No, Marina, no ¡No me la vas a dar! ¡No, no! ¡Sí! ¡Me la vas a dar! ¡Marino! ¡No, no me la vas a dar! ¡Venga de casa, mi hija! ¡Sigue, sigue! ¡Mamor! ¡Mamito, mamito! ¡Mamito! Yo... Yo sola estaba cuidándola Protegiéndola No sea hipócrita ¡No sea hipócrita! Aquí tengo la prueba Tengo la prueba De que usted maltrata a mi hija No puede hacer una equivocación Me quería matar, papá Ya tranquila, mi amor Solamente fue un susto Un susto, un susto Y casi me mata ¡Mira la navaja! Es ella ¿Qué? No, señor Es ella, llévensela No, por favor No, por favor ¡Llévensela! ¡Extroccionada! ¡No, no me hagas esto! Señora, usted que tenía por intento de secuestro, asesinato y maltrato Yo sé... Yo... ¡Llévensela! ¡Llévensela! ¡Estoy enferma! ¡No me hagas tomada! ¡Tagua! ¡Tagua, tomada! Y llévenselo a él también Seguramente es su cómplice No, 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 no Tagua no tiene nada que ver Tagua es inocente Él solo me defendía de estas mujeres Igual necesitamos que venga a rendir su declaración ¡Llívensela, llévensela! No tiene nada ¡Llévensela! ¡Llévensela, llévensela! ¡Tagua, mi amor! Lina Ya, ya Tranquila Me quise beber No te preocupes, ya estás a sol ¿Qué pasó, papi? Hoy, pero para los lujos, para la farra, para despilferrar todo. Ahí sí, ¿no? Y ahorita estás tan nervioso y helado. Genaro, tómala. Tienes dos horas para devolverme mi plata. O si no. O si no, ¿qué? O si no, ¿qué? A ver, si no, ¿qué? ¿Qué pasa? O si no, papi. Te denuncio y te vas a la cárcel. Eres el colmo, ¿sí sabes? Eres un desgraciado. Eres un desgraciado. Eso es lo que tú eres. Plata o cana, papito. Plata o cana. Y sí, fui al Cookie White. Oye, este Max, ¿cómo se enteró que yo desenterré ese dinero? ¿Habrá sido el Iron Man? Este perro de muertos es hecho mazapísimo. Genaro, tómala, ¿qué hiciste? Negrita, a ver, negrita, a ver, un ratito, un ratito. Yo no las mandé a ustedes para el club, ¿ah? Ay, escuchamos todo lo que hablaste con el Max. Nos perdimos de Beverly, entramos por la puerta de atrás para saber qué es lo que estaba pasando. Un momento, un momento, ¿saben qué? Negra, me desobedeciste. Esto está mal. Allá me dio coraje en este momento. Rompó todo ahorita. ¿Qué es esto ahí? Ahorita mismo nos explica qué pasa con esa plata, porque si no te rompemos todo es a ti. La verdadera respuesta está aquí, en tu corazón. Él es el único que te puede decir si la amas o no. Tienes razón, chamba. La verdadera respuesta está aquí. Ay, patrona, por favor, ya quite esa cara de agua madura. No sabe cómo me duele verla llorar. Mire, agradezca que él no la engañó con otra cosa que no sean cachos. ¿Qué hablas? Bueno, ya que no le puso los cachos, por eso es lo que le toco decir. Pero igual me engañó, Fátima, y me dejó. Mire, patrona, usted es una mujer independiente que sabe salir adelante. Usted no necesita de un hombre. Usted y yo la hemos luchado para llegar aquí solas. Bueno, con mi blurry, pero no se me ponga así, por el amor de Dios. Mire esa lagrimita que me va a hacer llorar. Usted es una mujer fuerte. Además, ¿qué necesita de él? Nada. Si ni siquiera un piquito se han dado. Ni el respectivo cuerpeo ha habido. O sí, por eso es que está sufriendo. Ay, Dios bendito, se comió la torta antes del matrimonio. No me digas. Prefiero que se escapen. Pero a vos, no te vuelvo a perder en la vida. Qué irónica es la vida. Ay, qué linda. Dios bendito, sí la quiere, sí la ama. Ya, 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 paren, por favor. Si van a segunda fase, avisen para irme aquí. Uy, Dios bendito, santo, esto pasó a base de. No, 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 yo me voy de aquí. Párenle, patrona. Dios mío, lindo, por favor, sácame de esta, sácame de esta. ¿Hablas o te hacemos hablar? Selena, por favor, venga que se la necesita, venga. A ver, ya la grilla esa se fue hace rato. Ya no venga, ya no venga, ya no venga más. Con toda la grilla escondida. Ya, ya. Habla, que escuchamos todo el relajo. Así que solo queremos confirmación. A ver, que no les he contado. No. Que no les he contado. No. ¿A quién habré contado? ¡Genaro! Escúchenme, quédense tranquila. Lo que sucede es que Max y yo estamos jugando. Es un juego. Estamos jugando al pirata y al tesoro enterrado. Él es el pirata y entierra el tesoro. Yo soy el que desentierra el tesoro. Oye, yo te imagino más cansísimo. ¡Genaro, tómala! ¿Qué, nena? A ver, dime una cosa. ¿Tú crees que nosotras somos tontas? ¿Sabes qué, Genaro? Ya estoy hasta aquí. Si tú no me cuentas todo lo que pasó, en este momento me voy y no me vuelvas a ver nunca más, Genaro, tómala. No, negrito. Estoy hablando en serio. Y es más, yo no me voy. Me quedo y me vas a ver toda la vida aquí metida. No, no, no. Ahorita cuento todo. Cuento todo. No, no, no. Cuento todo. Todo lo cuento ahorita. Todo lo cuento ahorita. Ahorita lo cuento. Yo de pana que no te entiendo. O sea, deberías estar feliz porque encontraste a tu esposa, pana, a tu esposa, que creías que estaba muerta. Sí, yo pensé lo mismo, que desde la llegada de la nena tú ibas a hacer felicidad, pero no es así. Cónchale, pero tú también tienes que poner un poquito de tu parte, no seas gafo. Ya lo hice, ya lo hice, ya lo intenté, pero no, no puedo. Ay, que me entiendo. ¿Por qué? Porque no, no sé. Tengo una duda en mi cabeza, no sé qué habrá pasado entre ellos dos durante todo ese tiempo que estuvieron juntos. ¿Y por qué no se lo preguntan? Ya lo hice. ¿Y sabes lo que me dijo? De que supuestamente todo fue en el pasado y que quede pisado. Bueno, déjame decirte que tienes razón, ¿oíste? O sea, lo que ustedes hayan hecho en el pasado queda en el pasado, pana, porque ella no tenía memoria y tú creías que estaba muerta fin. Es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Las imágenes de la duda se me cruzan en mi cabeza. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres un machista. Chamo, mira, la verdadera respuesta está aquí en tu corazón. Él es el único que te puede decir si la amas o no. Tienes razón, Chamo. La verdadera respuesta está aquí. contigo sería la envidia de todos al vernos tomados en la mano quisiera ser ese alguien que te dé alegría siempre día a día y es que no puedo dejar de... dame la plata. ¿Qué plata? ¿Qué plata? Te dije que no tengo ninguna plata. ¿Por qué insistes con lo mismo, papito? Dame un favor. Basta ya. Si me sigues así vas a ver que te voy. Ay. Ay. ¿Pero sabes qué? ¿Eh? No te voy a negar que Lulú fue la mujer de mi vida y nunca, escúchame bien, nunca me voy a olvidar de ella. Ay, qué lindo. ¡Ah! ¡No se muevan! ¡Armando Paz! ¡Alto! ¡Poletín, arco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado que están mis hijos aquí. Cuidado. ¿Qué está pasando? Bajen las armas. Revisen la casa. Genaro.